Bienvenidos a este canal, invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Hillary entra a California y lleva una pulgada de lluvia al lugar más seco de Estados Unidos. Por primera vez desde que se tienen registros del valle, reportó semejante nivel de precipitaciones y hasta varios deslaves. Ahora Hillary se desplaza lentamente y con menos fuerza por el sur de ese estado. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los árboles caen, rocas ruedan y los tornados parecen inminentes a medida que Hillary barre el condado de San Diego. Los analistas dicen que Hillary está dejando caer más de una pulgada de lluvia por horas cerca de Mount Laguna y entre otros sectores. La tormenta tropical Hillary se acercó el domingo a 100 millas del condado de San Diego, donde sus vientos y lluvias ya han derribado árboles, provocado corrimientos de tierra y cancelados cientos de vuelos en el Aeropuerto Internacional de San Diego. Las consecuencias previstas de la tormenta hicieron que el San Diego Unipid School retrasara su primer día de clases a lunes y que los alumnos empezaran el martes. El sistema perdió parte de su fuerza hacia las 11 de la mañana cuando tocó tierra solo al sur de Senada, México. Sin embargo, según los analistas, el ojo de Hillary soplará hacia San Diego con vientos de tormenta tropical a primera hora de la tarde y podría causar estragos mientras se desliza hacia Los Ángeles. Hillary estuvo muy activa durante un tramo de una hora que empezó hacia las 3 de la tarde. A continuación se registraron inundaciones en tramos de la Ruta 24 del Estado y en parte de las carreteras ir estatales 5 y 8. Lord Dash anunció que suspendía las entregas de comida hasta el lunes debido a la lluvia. El servicio meteorológico dijo que estaban rodando rocas en Julián. Luego emitió un aviso de tornado para la zona de El Paine. De opinar de esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá y vamos con más información. Los invito a quedarse hasta el final de este video. El huracán Hillary se acerca rápidamente al suroeste del país trayendo fuertes lluvias y posibles inundaciones que podrían ser catastróficas a partir del domingo por la tarde, lo que tiene preocupados a los residentes. Cuando uno escucha sobre las alertas, pues uno se pone más en cuidado. Unas 43 millones de personas se encuentran bajo alerta inusual de tormenta tropical en el sur de California donde se esperan vientos de más de 39 millas por hora. Mientras, unos 28 millones de residentes desde California a Idaho están bajo alerta de inundaciones hasta el lunes por la noche. Autoridades locales y estatales apoyadas por agencias federales aseguran estar movilizándose para minimizar los impactos, como es el caso de San Diego. Todos los departamentos también están preparándose con personal, con equipo para que puedan ellos salir y responder a cualquier incidente que haya, sea en la playa o en las calles, en los cañones, en las residencias. En Riverside también se están tomando las medidas preventivas. Lo peor que podemos anticipar son inundaciones y fallas de luz. Si las comunidades no tienen luz y hay inundaciones, métodos de comunicación van a ser más impactadas y es lo que ahorita estamos tratando de evitar. Asimismo, residentes se preparan con bolsas de arena para evitar mayores estragos. Estamos preparando para que no se nos llene el garaje de agua. Sí, porque dicen que va a estar muy, muy recio toda la lluvia. En el condado de San Bernardino, las autoridades lanzaron advertencia de evacuación para las comunidades que se vieron afectadas por inundaciones y deslaves durante las pasadas lluvias. También en Las Vegas, Nevada, se realizan todos los esfuerzos para evitar inundaciones en calles y estacionamientos subterráneos. Mientras, las autoridades recomiendan a los residentes a permanecer bien informados y evitar salir si no es necesario. Un agua en movimiento tal vez no sale tan fuerte, pero puede derribar a un ser humano y arrastrar a un vehículo del tamaño de un SUV. Sí, un monstruo tremendo. Se llama Hillary. Es un huracán muy potente. Mire, para darle un ejemplo, esto que ve usted aquí es una imagen en tiempo real. Una imagen de satélite de tiempo real del desplazamiento del huracán. Aquí lo vemos en este pequeño círculo rojo. Estamos viendo cómo se desplaza y cuál, de acuerdo al seguimiento que le dan tanto en Estados Unidos como México, cuál es la potencia de este huracán. Es en este momento categoría 4. Atención, categoría 4 es un huracán muy, muy potente. Puede ser un huracán peligroso. Por eso hay una situación de alerta, en particular en la península de Baja California. Atención, Baja California Sur, ¿dónde se encuentra entonces? De acuerdo a este seguimiento satelital que le estamos dando al huracán, está todavía a 495 kilómetros de Cabo San Lucas, pero se estará desplazando toda la noche. Está directo o en una trayectoria que podría cambiar, desde luego, pero en una trayectoria hacia estas dos localidades, Cabo San Lucas y Santa Fe. Lo estamos viendo. La posición actual es un huracán categoría 4. Se va a debilitar un poquito en horas de la noche. Y nada más amanecer, podría perder un poquito su potencia. Huracán categoría 3. Después, para el domingo, es un huracán categoría 2. Pero atención, porque va a impactar dos veces en la península. La primera va a impactar en Baja California Sur. Y la segunda, después del mediodía del domingo en Baja California. Por lo pronto, las bandas nubosas están dejando lluvias muy fuertes en Baja California Sur. También en Nayarit, bueno, en Colima, dejó una serie de afectaciones que veremos en un momentito más. Llovió en Colima, llovió en Nayarit, en Sinaloa, en Culiacán. Una persona murió también por la crecida de un arroyo. Y en Sonora llegará el beneficio de la lluvia. Le comentaba que en Colima ha dejado de llover, pero están ya con las tareas de recuperación. Antes de ir a Colima, hay un asunto insólito que veremos también en algún momento. Algo que en California, Estados Unidos, será la primera ocasión en que se encuentren con esto. Pero también en Baja California, Mexicali. En Mexicali, Baja California, hay esta noche una situación de... Ahora sí, vamos para acá, gracias. Hay una situación de alerta. Mire, Mexicali, hace apenas unos cuantos días, estaban a 50 centígrados. ¿Cuál es el pronóstico? Nos están preguntando nuestros amigos de Baja California. Ventarrones fuertes, lluvias, y desde luego lo insólito de un huracán. No fue la lluvia ni el viento de Hillary. Fueron las gigantes olas de hasta 8 metros de altura, lo que causó estragos en las ramadas de Playa Paraíso en Armería. Este viernes comenzaron los trabajos de limpieza. Estamos trabajando en limpiar y acomodar todo de nuevo. Aquí, ramaderos junto con sus empleados, meseros y cocineros, pusieron manos a la obra porque dicen, no hay tiempo que perder. Ya andamos acomodándonos para poder trabajar porque esperamos que el fin de semana nos visiten más de mil ciclistas que ya nos avisaron que venían para acá. Hacen una ruta, se llama la Ruta Azteca. Lo que quedaba de esta calle, pues prácticamente fue devorado por las gigantes olas. Y allá al fondo, 10 viviendas, 3 de ellas que fueron colapsados por los intensos oleajes, 7 más, literalmente están en el aire. Cada año, esta zona de playa es una de las más afectadas en la temporada de huracanes. Sin embargo, ellos aseguran que ni la furia de Hillary pudo detener sus ánimos para reactivar la economía. Marcia Castellanos, Fuerza Informativa Azteca. Así es, Hillary, dejó fuertes, ha provocado fuertes lluvias. Estas son imágenes que llegan de Culiacán en este arroyo. Fíjese, es un arroyo pluvial, desde luego. Y arrastró varios vehículos, entre otros esta camioneta. Buscaban después, desesperadamente, a la persona que iba a bordo de esa camioneta, se fue arrastrada a una persona, un hombre, que murió desafortunadamente. La camioneta se fue a este canal, canal pluvial. Su cuerpo fue localizado horas después. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.